A quien te oí, los cielos sin a ti, fuera de ti. Nada deseo, aunque mi corazón desvanezca. Mi boca es tu, para siempre. Siempre mi poción, que eternamente seré. A quien te oí, los cielos sin a ti, fuera de ti. Nada deseo, aunque mi corazón desvanezca. Mi boca es tu, para siempre. Mi boca es tu, para siempre. Nada deseo. A quien te oí, los cielos sin a ti, fuera de ti. Nada deseo, aunque mi corazón desvanezca. Mi boca es tu, para siempre. Mi boca es tu, para siempre. Mi boca es tu, para siempre. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!